Último momento. ¿Qué tal Césia? Muy buenos días. Efectivamente, exactamente kilómetro 29, carretera al sur del país. Carretera que se caracteriza en esta zona por tener bastantes curvas pronunciadas y esto ocasiona gran cantidad de accidentes de tránsito. El resultado en este momento es el conductor de la unidad herido. Gracias a Dios y afortunadamente no hay víctimas mortales. El producto derramado no importa lo económico, lo importante es la vida. Aquí está el caballero herido amigo. Buenos días en vivo para HCH. Gracias a Dios usted se encuentra con algunos golpes muy notables, pero se encuentra con vida. Sí, gracias a Dios estoy bien. ¿De dónde venía y hacia dónde se dirigía? Venía de Olancho, ahí voy a Salvador. Dígame, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Hubo algún problema con la curva? No, en la curva no me lo voy a desarrollar, pero venía despacio y cuando quise frenar ¿O sea, fueron los frenos los que se le arruinaron? Estaba bien calentado. ¿Y el producto lo llevaba para dónde entonces? En Salvador. ¿Y este producto es Olanchano? Sí, Olanchano. Último momento. Amigo, complicado, ¿verdad? Tener un accidente de esta magnitud porque la cabina está totalmente destruida. ¿Qué momento? ¿Cómo vivió estos momentos antes del accidente? No, si yo cuando vi que ya no lo podía detener, no me quedó más opción que mejor hacerme para acá porque si me hacía para allá para buscarla por la carretera y ya no tenía frenos, iba a ser peor. Óigame, gracias a Dios que en este lugar está este espacio, ¿verdad? Porque la carretera se presta de que solo está el carril de ida y de venida. Aquí en esta zona hay espacio para poder hacer este tipo de maniobra. Sí, yo de repente cuando vi aquí es la única opción que me quedó. Porque sí me lo hubieran enrollado para allá, pero también hubiera venido otro carro. No es cualquier conductor que pueda hacer esta maniobra para evitar chocar con otra unidad de transporte. Entonces usted tiene su experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tiene? No, yo es poquito. Tengo cuatro años que empecé a manejar. ¿Su identidad, amigo, para que sus familiares se enteren de que tuvo el accidente pero que está de salud bien? Yo ya estaba hablando con ellos ahorita. ¿Su nombre es? Roberto Rivera. ¿De dónde es, don Roberto? De Huachapán. Bueno, aquí amigo usted lo conoce, es propietario de la unidad. No, solo estamos aquí apoyándole al amigo ahí que lo acabamos de sacar de ahí del camión. ¿Usted lo ayudaron? ¿Lo rescataron? Sí, claro que él estaba trabado ahí en la cabina. Y cuando ya vinieron los bomberos pues ya, gracias a Dios, ya lo habíamos logrado sacar. Sí, muchas gracias, muy amable. Darwin, mostremos aquí cómo ha quedado la cabina. Gracias a Dios, estas personas de buen corazón vinieron para rescatarlo. Esta es la cabina. Miren, compañeros, esta es la cabina. Acá está, ¿ve? La cabina. Este es el motor. Esta es la cabina. Y allá al fondo se observa el timón de esta unidad de transporte. Óigame, gracias a Dios este joven ha resultado con vida porque está destrozada la cabina de esta unidad. Destrozada. Y esto, gracias a Dios, no pasó a más. El cuerpo de bomberos fue la institución que reportó el accidente. Buenos días. En vivo para HCH. De inmediato llegaron aquí las autoridades a brindar apoyo, pero fue la población misma la que vino a ayudar. Se encuentra también la dirección de vialidad y transporte. Buenos días. También de apoyo, ¿verdad?, aquí en este lugar. Buenos días. Sí, aquí estamos brindando más que todo seguridad y pues apoyando lo que es este tipo de accidentes ya que hay que caminar con precaución. ¿Cuántos accidentes reportan aproximadamente en esta carretera? Pues no tenemos un dato específico, pero sí, los conductores tienen que andar con más precaución. De las más, ¿verdad?, transitadas, pero por ese motivo también de las que reportan más accidentes. Pues creo que sí, es una más, una carretera bien transcurrida, entonces sí hay que tener, le pido a los conductores que caminen con más precaución. Muchísimas gracias. Las llantas, porque algunas veces nosotros decimos andan llantas en mal estado. Las llantas de esta unidad están nuevas. Volcado el camión y el producto derramado por todo este lugar. Cantidad de sandías que son cosas económicas, no importa, ¿verdad? Pero sí es producto, ¿verdad? Aquí tenemos una de las sandías. Varias personas aquí tienen que tener muchísimo cuidado. Hay presencia de las autoridades de vialidad de transporte del cuerpo de bomberos resguardando la zona. Y además, prestando seguridad para que todos los demás conductores tengan precaución. Aquí está, miren, una de las sandías de las pocas que pudieron salvarse de este accidente. Entonces, un conductor herido, un camión 100% dañado. Don Eduardo, cese a con ustedes. Bien.